Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Decirlo así, un semidios, un faraón, porque esto tiene mucha controversia. Esto tiene mucha controversia y se lo estoy diciendo de una vez. Tiene mucha controversia y yo le toco estos temas espirituales, estos tiges espirituales, para que usted realmente tenga la conciencia y el crecer juntos, de verdad. Crecer juntos porque esto va de la mano al reconocimiento. Entonces todo comienza desde ahí de que fue asesinado por su hermano Sex Horus, perdió sus ojos a raíz de querer cobrar venganza y perder la batalla contra Sex. Todo esto proviene del Antiguo Egipto, ustedes lo saben, ¿no? El ojo de Oris es uno de los amuletos más poderosos, porque fíjense, la palabra Horus, el significativo es Irib, es una traducción al español, al castellano, ¿verdad? Entonces por significado prácticamente se quedó con la palabra Horus, ¿verdad? Que era el significativo de este faraón. Él perdió el ojo izquierdo, perdió los ojos significativamente, pero el ojo izquierdo fue el que quedó en sus manos, ¿verdad? En sus manos. Ustedes pueden buscar la historia, señores. Por eso que se llama que por un momento Horus dio la maldición de sus ojos y se convirtió en la gran protección espiritual contra la negatividad, contra los entes negativos. También se utiliza mucho en el ocultismo moderno para incrementar las habilidades psíquicas y la sabiduría del ojo izquierdo, representante en qué? En la luna, en el polo negativo físico y positivo espiritualmente. El ojo de Horus, derecho, es usado como el amuleto para la prosperidad e incrementa las protecciones de bienes materiales. ¿Qué tan importante es, verdad? Y la vitalidad, mire, la popularidad de este talismán, de este objeto de protección, sobre todo en otros países, es considerado como un amuleto de fortuna, de prosperidad. Es usado con responsabilidad y se lo estoy diciendo, esto es algo muy responsable, tienen que informarse sobre la gran protección. Recuerden que se lo estoy diciendo, existe el ojo derecho y el ojo izquierdo. Depende de cómo usted lo quiera utilizar y para salir de algunos problemas, sobre todo legales. El ojo de Horus nos va a hacer desviar los malos ojos de las personas que también colocado en el plexo solar o a la altura de su cuello, ustedes van a ver que las miradas todas van a llegar ahí a ese amuleto, ¿verdad? Bueno, fíjense que con la mirada muchas personas pueden matar Horus. El significativo de este ojo es una gran protección, porque siempre se ha dicho entre los grandes antiguos talismanes que todo lo negativo entra por la mirada de las personas. Fíjense, por los malos deseos entran por la vista, las personas dañan a otras con la vista, con la visión, fíjense bien. Por eso que tenemos que estar protegidos muchísimo hoy en día de la envidia, porque la envidia, todo el mundo habla de la envidia, pero realmente la envidia es el mal deseo, el mal corazón de las personas. Horus es una gran protección que usted no puede dejar de utilizarla, especialmente en los niños, especialmente en sus bienes como en la casa. Usted puede utilizarlo para desviar todas esas negatividades. Este es un talismán que tarde o temprano usted tiene que estar descargándolo espiritualmente, lavarlo con un poquito de agua de sal, con agua bendita, con lo que usted quiera hacerlo, pero hay que estarlo a descargarlo constantemente. Mire, los egipcios de por sí son muy místicos, son muy espirituales, y desde tiempos muy remotos han tenido quizás la consagración espiritual de ser unos grandes espiritistas. Para las personas que les gusta leer las cartas, el tarot y todo eso, todos los místicos realmente deberíamos estar conectados con el ojo de Horus, ¿no? Las personas que trabajan con leyes, los abogados, deberían utilizar, aunque sea una pulserita, una gran protección para los juicios, para que siempre tengan la vista, para que siempre tengan la visión del caso que están buscando o se observen muy bien a sus enemigos. La gente que trabaja con leyes como policía, gente que debe estar protegida porque en la calle hay muchos peligros, ¿verdad? Para que su ojo, su visualización, esté ahí siempre pendiente para advertir del mal o de las circunstancias. Mire, esto no funciona por sí solo, esto tiene que ver como con una conexión espiritual que usted tenga, ¿no? Sobre este talismán, esta espiritualidad que le estoy dando hoy. Mire, todo eso, todo se basa y a veces pensamos que es un presentimiento, pero es que realmente esa protección está trabajando sobre nuestro campo áurico, ¿verdad? Así que espero que le sirva muchísimo. Utilícelo, señora, utilícelo, señor, porque va a ser muy importante protegerse hoy en día contra todos los malos ojos y la envidia. Mire, esto es como una especie de, como decimos por ahí, una especie de protección que sabemos que existe, que no la vemos por momento, pero que está irradiándonos constantemente. Es un escudo protector, ¿verdad? Así que espero que le sirvan las herramientas del día de hoy que su servidor Alejandro Sánchez se las está poniendo en sus manos, señora. ¿Y qué le parece si continuamos con nuestras redes sociales del día de hoy? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.